¡Vean! ¡Va a jugar la cele, papá! ¡Vamos a apoyarla! ¡Tenemos que cantarle! ¡Un, dos, tres! Costa Rica está de fiesta Porque va a jugar la cele El pueblo se manifiesta Vamos, chicos, si se puede Mete un gul, dale Raya, mete un gul, dale Hanme, mete un gul, dale Hanme, mete un gul, dale Costa Rica está en un puro fiestón Cada vez que juega la selección El pueblo se une en un solo corazón Porque la cele sabe tocar el balón Navas la tiene celada El pico en pico A Celso, vamos, equipo, Celso Agapó, agapó a Luis Luis para Campele ¡Gol de mi país! 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 Costa Rica está de fiesta ¿Por qué va a jugar la cele? El pueblo se manifiesta Vamos, chicos, si se puede Mete un gul, dale Raya, mete un gul, dale Hanme, mete un gul, dale Yo, hè traces, medical ¡Gol de mi país! ¡Ay, que rica! Que bueno, Caniple ¡Buencast! Es diferente en Costa Rica, brincadito bailamos el swing, esto no tiene fin Tenemos a Guastón, a Costa y a Duarte, también Matarrita le pone su arte Randalazo, Peifa y Cristian Bolaños, cuidado con Oviedo que les hace el daño Marco Jureña siempre les enseña, Francisco Calvo la lucha y se empeña Michael Umaña engancha y engaña, Jersin Tejeda, talento y maña Costa Rica está de fiesta porque va a jugar la serie El pueblo se manifiesta, vamos chicos y se puede Mete un gul, dale, raya mete un gul, dale, a ver mete un gul, dale, yo a ver mete un gul, dale Costa Rica está de fiesta porque va a jugar la serie El pueblo se manifiesta, vamos chicos y se puede Mete un gul, dale, raya mete un gul, dale, a ver mete un gul, dale, yo a ver mete un gul, dale Navas la tiene, se la da el pipo, el pipo, a Celso vamos, equipo Celso, a Gamoa, a Gamoa, a Luis, Luis para cambiar J governor a mi país, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo me tengo niño ¿Quién sostiene mi hora, Dios mío, son tres capitanes del gul Arendoodle? Y una vez lo quedó ahí, todos saltaron con la bola hasta el punto ¡Sabor! 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 Cosarica es la defensa porque va a juntar la sede ¡Sabor! 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 Cosarica es la defensa porque va a juntar la sede El pueblo se manifiesta para los hijos y se puede Las disparas se desamburns con la cuadra Senza la vedecu El pueblo se manifiesto En cuenta de que quarlas ofully encenarias Los vías de Augmentar Las del Reyes de Héj Smith Las de Julio se manifiesto 소년la Los vías del país Los vías del país Los vías deス arrives Las aer���as inform policy Cuatro lo miramos Los vías del área Los vías de нами Los vías del país Los vías de Raptor ¡Gracias!